Pero vamos a comenzar hablando de algo que está sucediendo en este momento, porque el gobernador luego de la reunión en Buenos Aires se vino a la provincia, está junto al gobernador Neuquino en este momento firmando algunos acuerdos de obras muy importantes y que están vinculadas al Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior o el DAMI. Está en Cordero y las obras están vinculadas a una bicisenda, una mega bicisenda que unirá Campo Grande con Achen o al revés y también con algunas obras vinculadas a Cloacas. Tenemos en Barda del Medio, en el Museo del Riego, la visita de los dos gobernadores, provincia de Río Negro y Neuquén, y funcionarios nacionales que vienen por esta firma del DAMI 2, en la cual Cordero tiene dos proyectos que fueron aprobados y van a ser financiados por medio del BID, que son la ciclovía que va a pasar acá por nuestro éjido que viene desde Achen hasta Campo Grande. Y el mejoramiento y la puesta a nuevo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Barda del Medio, que bueno, hasta ahora está ya casi a punto de saturarse porque no estaba prevista para tanta población. Y ahí hay que tener en cuenta que descarga Campo Grande y Barda, entonces cada vez tenemos más población y se nos complica con el tema ese de poder tratar bien para no contaminar porque somos uno de los pueblos que estamos en principio del río y bueno, tenemos que cuidar nuestra naturaleza. Ahora es importante, obviamente. Sí, sí, muy importante. Para nosotros esto es muy importante porque era algo que se venía pidiendo desde hace mucho, se había proyectado esto de la planta de cloaca y bueno, la ciclovía también porque es muy importante para poder conectar todas las localidades vecinas y bueno, es un proyecto que viene de nación.